Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la enfermedad del estudiante de medicina. Esta es una hipocondriasis o trastorno del estudiante. Que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral arroba hotmail punto com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle su protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130. Y el celular 099-7243-641. Y hablándome, hablando de la enfermedad del estudiante de medicina. La enfermedad o síndrome del estudiante es una de las enfermedades ligadas inevitablemente con ciertas actividades cotidianas, oficios y profesiones que se ejecutan a diario, en los cuales la mente y el cuerpo se ven comprometidos a pasar, digamos, a pesar de los posibles efectos negativos que estos acarreen. En el caso de los estudiantes de medicina, se ha documentado la existencia de una enfermedad que justamente toma su nombre. Es, digamos, de este estado o previo o previo atención a su título. Ese periodo durante el cual el joven se enfrenta a escenarios que sólo conocía por sus libros de oídas o tal vez por películas o series de televisión, novelas. No todo es, digamos, como no del todo es grata. Todo este cuadro alimenta una reacción psicológica en el estudiante, el cual empieza a creer que siente los síntomas de una enfermedad. Los signos corporales que pueden hacer creer que está enfermo son, por ejemplo, los lunares, pequeñas heridas, tos, latidos en el corazón, movimientos involuntarios y sensaciones físicas no muy claras. En estas situaciones puede pasarse horas, digamos, meditando sobre el síntoma en su cuerpo, ya sean estos reales o no, llegando incluso a percatarse de signos funcionales totalmente normales que escapan a la conciencia y relacionándolos, digamos, precisamente con esa presunta enfermedad. Y hay unos signos y síntomas de la enfermedad del estudiante de medicina que muchos presentan ansiedad, miedo, observación exagerada en el cuerpo, angustia, estrés, molestias de todo tipo, las conversaciones giran en torno a la salud, alteración de los latidos, disfunciones digestivas y medicación constante. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados en la enfermedad del estudiante de medicina, muchas veces que hay una hipocondriasis, bueno, pues son arsenicum album, aconitum apelus, calcaria carbónica, calicarbónicum, califosfóricum, gelsemium y fosfóricum ácido. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que muchos pacientes individualmente podrían necesitarlos, que sería, por ejemplo, la fórmula estrés K, la fórmula hipocondria K, la fórmula ansiedad, el latcaninum plus, al decir plus quiere decir que lleva la sexta, novena y dos SH en el mismo frasco. Y los 21 antiniasmáticos K que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba holmeir punto com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente, me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos los rincones de su organismo. Va a todos sus tejidos, a todos, digamos, sus órganos, dándoles vida y regenerando todas las células de su cuerpo. Y hay unas, digamos, causas de la enfermedad del estudiante de medicina. Que puede ser una interpretación errónea de los síntomas o experiencias traumáticas. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse. Una revisión física por su médico, primero que todo. Deben hacerse un análisis de sangre, análisis de orina y una electrocardiograma, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral. El bademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia. El de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de idiodiagnosis, el de acupuntura. El de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía. Muy importante para todos los médicos homeopatías. El de mi yo médico, mi yo diabético, primera edición. Y la segunda edición de mi yo médico, mi yo diabético, tomo uno y tomo dos, donde trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. El libro de las 12 sales de Sudden. Y las personalidades en la homeopatía. Y estando en el internet, usted pone amazon.com. Luego pone libros en español y por último pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. Gracias.